Con una enorme sonrisa y con los ojos llenos de felicidad, así posa ante la cámara Alba Flores Siucho, la primogénita de Loreja Flores, a 30 días de nacida. Un alumbramiento esperado por Edison y Ana, los padres que hoy, a un mes de su nacimiento, revelan detalles desconocidos que tuvieron que realizar para atraer al mundo a la pequeña Alba. O sea, la verdad fue unos días difíciles para nosotros, la verdad. No voy a negar que fue difícil, un poco también estresante, porque lo estábamos buscando y no se daba, y mes a mes, y mes a mes y no se daba. Y ya como que entraban como que las dudas, yo ya, la verdad, me iba a evaluar, yo no, si yo era un problema. Ah, a ese punto llegaron. Claro. Y sale la noticia, obviamente, a mí me sorprendió hasta que dije si se hiciera en serio o no, ¿no? Estas fotografías reflejan el amor puro de Ana y Edison, dos jóvenes que buscaban la bendición de ser padres. Ansiosos de comprar baberos y zapatitos de lana, que sabían haría feliz a más de uno, pues hablamos de la hinchada más grande del mundo. Sí, hablamos de los peruanos. No voy a decir que fue fácil, porque no es fácil, pero sí se nos hizo un poco más difícil, un poco más difícil encontrar esa parte, ¿no? Así que, pero ya gracias a Dios, gracias a la bendición de Dios, ya podemos tener esa noticia y la verdad, muy contentos, ¿no? Y es que detrás del nombre de Alba, existe toda una historia de amor. Alba es sinónimo de la primera luz del día antes de salir el sol. Alba proviene del latín albus, que significa blanco, puro. Por su parte, Ana Siucho no deja de publicar imágenes de su bebé a través de su cuenta oficial de Instagram, que ha generado más de 60.000 reacciones. Definitivamente, el desborde de amor que estos padres primerizos muestran es incomparable.